bueno pues qué manera de cerrar el 2020 aquí a unos cuantos metros de la cruz del marqués punto más alto de la ciudad de méxico con 3950 metros y aquí mis pequeños adorados hijos de ocho y cinco años va a ser su primer su primer gran cumbre el ajusco cruz del marqués es muy emotivo para mí como papá obviamente están pequeñitos también con mi esposa leo de 5 santi de 8 si tienes ocho para santi ya se me va cuando los años tienen mis hijos ok y nuestra perrita kaila ella sí es una veterana de las montañas